...sabe lo que es una buena cena y una buena cuerda. No sé qué pueden esperar en los comensales, compañeros míos, esta noche. Está buenísimo, ¿sabes? Una actitud... Ven a cenar conmigo. Mañana a las 10 y 45, estreno simultáneo. Y a partir del martes, de lunes a viernes a las 8 y media, en 4.